Esta es una lección que te ayudará a quitar tensión de tus brazos y tus hombros. Así que ponte de pie con las piernas ligeramente apartadas, deja que tus brazos cuelguen flojos a cada lado del cuerpo y entonces con los brazos extendidos, suavemente, lentamente comienza a extender tu mano derecha hacia afuera, hacia el costado, sin forzarla. Deja que al extender tu mano los dedos se abran también y se estiren. Y repite este movimiento pequeño, unas diez veces. Asegúrate que tus dedos se extienden y se separan en cada movimiento. Respira, percibe cuál es la relación con el hombro, con el codo y luego déjalo. Y haz lo mismo con tu mano izquierda. Otra vez, observa las diferencias en una mano y la otra. Extiendes la mano hacia el costado como abriéndola, separándola del cuerpo, alejando los dedos de tu cuerpo, extendiéndolos. Observa cómo corre ese movimiento a lo largo de tu brazo y luego déjalo. Ahora repite el movimiento con ambas manos a la vez y observa, observa la diferencia de calidad en una mano y en la otra. Seguramente tu mano dominante tiene mucha más tensión. Observa cómo el estiramiento que estás haciendo en tus dedos y en tus manos corre por tu brazo, probablemente hasta tus hombros, tal vez alcance tu cuello. Y toma un descanso. Respira libremente y vuelve. Abre ambas manos hacia afuera y con las manos en esta posición, eleva tus hombros y bájalos lentamente. Así que sostienes las manos y los dedos extendidos mientras subes y bajas los hombros, muy suavemente. Y observa. Observa qué puede cambiar en la sensación de tus hombros, de tus brazos. Observa si percibes algún cambio en la posición en que están tus homóplatos. Luego déjalo. Descansa tus manos otra vez. Observa el efecto de soltar todo esto ahora, en tu respiración, por ejemplo. Y una vez más, extiende tus manos hacia afuera, despliega tus dedos, estira las manos y comienza a girarlas hacia adelante y hacia atrás. Y observa la conexión de ese movimiento con tus homóplatos, con tu pecho. Gira tus manos. Observa cuánto pueden girar. Hacia atrás, hacia adelante, tal vez incluso hacia el centro del cuerpo. Observa qué va pasando en tu cuello, en tus homóplatos, en tu pecho mientras estás haciendo este movimiento. Y respira libre, no hagas esfuerzo. Trata de que cada vez que lo haces, sientes que puedes soltar algo en algún lugar. Déjalo. Descansa tus manos. Respira, percibe el efecto, tal vez entre tus homóplatos, tal vez en tu cuello. Y ahora abre tus brazos hacia los lados y estira tus dedos y tus manos hacia atrás. Y repite este pequeño movimiento. Los brazos extendidos, las manos van hacia atrás y vuelven. Observa tu cuello, observa tus homóplatos, el centro de tu espalda, cómo se despliegan tus brazos y descansa. Respira. ¿Sientes que algo en el centro de tu pecho está cambiando? Vuelve a abrir los brazos en cruz, vuelve a estirar y desplegar tus dedos y tus manos hacia atrás y déjalos ahí. Y ahora, lleva tu pecho hacia adelante y vuelve. Las manos se quedan hacia atrás todo el tiempo y lo que mueves es tu pecho, llevándolo hacia adelante y volviendo. Observa que les pasa a tus brazos, observa que le pasa a tus homóplatos. ¿Qué le pasa a la base de tu cuello? ¿Qué hace tu barbilla cuando tu pecho sale? ¿Sube o baja? ¿Qué pasa con las clavículas? Descansa. Baja tus brazos. Tiene una sensación de cómo están ahí tus brazos pesados, colgando de los hombros. Y una vez más. Abre los brazos hacia los lados y esta vez. Cuando lleves tu pecho hacia adelante, lleva tus manos hacia atrás y vuelve. Pecho adelante, manos estiradas hacia atrás y vuelve. Probablemente tus brazos también se abran, se abran hacia atrás. Probablemente sientas que tus homóplatos se acercan el uno al otro. ¿Qué hace tu cuello? ¿Cambia la orientación de tu mirada? Observa el movimiento en tus homóplatos y en tu columna. Y luego descansa. Deja tus brazos colgar y repite el primer movimiento que hicimos en la clase. Esto es, con los brazos colgando, extiende tus dedos hacia afuera y observa cómo es ahora este movimiento. Sientes que es un poco más equilibrado entre ambas manos. ¿Cómo sientes que llega este movimiento hasta tus homóplatos, hasta tu cuello? ¿Te parece que tiene alguna influencia en la forma en que estás erguida o erguido? Déjalo. Déjalo todo y vete a caminar un poco por tu salón y observa ahora cómo cuelgan tus brazos mientras caminas, cómo sientes tu pecho, tu espalda, tu respiración. Espero que la clase te haya gustado. Practícala a menudo porque te puede ser útil. Y entonces te pido que te suscribas a mi canal si te ha gustado y nos encontramos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!